La Casa del Migrante celebró su 29 aniversario con una misa ofrecida por el arzobispo Rafael Romo Muñoz. La celebración se realizó en la parroquia de San Felipe de Jesús, ubicada a un costado de la casa. Romo Muñoz afirmó que la Casa del Migrante de Tijuana es la mejor institución en el país para atender este sector. Actualmente la casa recibe a 600 migrantes al mes, cifra superior a la que tenía en el año pasado, según apuntó el padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante. Es difícil para conseguir. Yo en este tiempo de elecciones quiero llamar a los que van a llegar a ser responsables, que piensan los migrantes como prioridad en la vida, porque Tijuana es una ciudad de migración y van a seguir llegando aquí gente deportada, gente con mucho talento, gente que puede hacer una gran diferencia en esta ciudad.